Walrus Audio ha sacado una nueva gama de pedales, los Fundamental Series, y hoy vamos a estar probando dos de ellos, el Reverb y el Delay. Muy buenas compañeras, aquí Xavi, espero que estéis genial, y el día de hoy voy a probar dos de los efectos de la nueva serie Fundamental Series de Walrus Audio. Para los que no lo conozcáis, como ya he mencionado anteriormente, Walrus Audio es una marca de pedales boutique que, bueno, tienen un concepto un poco especial porque juntan a sus ingenieros de sonido con músicos y artistas del diseño para crear unos pedales un poco exclusivos, pero recientemente han sacado esta nueva gama de pedales de entrada que tienen un precio bastante más contenido, ¿vale? Rondan los 120€ aproximadamente, y podemos encontrar todo tipo de efectos, ¿vale? Tienen desde Distorsión, Drive, Fuzz, Tremor, Chorus, Phaser, y por último estos dos que son los que vamos a ver en el día de hoy, que son el Delay y la Reverb. Para que os hagáis una idea, los pedales lucen tal que así, son una carcasa metálica, a nivel estético están bien, es sencillo, pero es elegante, son duros, son resistentes, y lo primero que llama la atención en ellos es que en lugar de tener los clásicos knobs, tienen, bueno, pues unas silletas horizontales en las que te puedes mover. Son pedales mono, tienen entrada y salida en la parte superior y en el lateral la fuente de alimentación. Además, en este caso, traen tres opciones para cambiar el tipo de Reverb y para cambiar el tipo de Delay. Voy a estar sonando además a través del Walrus Audio ACS1, que es un emulador de amplis y pantallas. Te dejo un vídeo por aquí, haciendo una review del mismo. Y poco más que decir, vamos a lo importante que es cómo suenan. Pues la verdad es que está bastante bonito. Voy a probar el Reverse porque es un efecto que a veces suelo utilizar y dentro de los delays es de los que me parece interesantes que hayan añadido. Tengo sentimientos encontrados con este pedal. Me gusta el delay natural que tiene, pero también es cierto que se notan bastante los golpes de las repeticiones. Supongo que también habrá que buscarle el sonido más preciso, pero bueno, en general, yo creo que es un pedal que no está mal, que se puede configurar para que suene bien. Vamos con la Reverb. En este caso voy a bajar la Room del ACS1 a tope, la voy a dejar al cero, para que no interfiera para nada con el sonido de esta Reverb. La Reverb además sí que es un efecto que utilizo prácticamente siempre, con lo cual para mí este sería uno de los pedales básicos en una pedalera. Bueno, pues la Reverb no está mal. Además creo que apretándole un poco más se puede sacar sonidos así más potentes. Pues creo que de toda la gama de pedales de la Fundamental Series, estos dos serían de los que más me encajan. Por el precio que tienen, bueno, creo que no son malas opciones en el mercado. Es cierto que hoy en día hay muchísimos pedales de mucha calidad por muy poco precio. Coméntame qué te han parecido a ti, si te han gustado, si crees que podrían funcionarte o no. Y aprovecho para dejarte por aquí la review de otros tres pedales que son el de distorsión, el FUD y el Overdrive. Con esto nos despedimos. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que dejes un like, un comentario y te suscribas al canal. Además, estoy en BuyMeACoffee, donde puedes apoyarme comprándome un café. Comparte este vídeo con amigos a los que creas que les pueda interesar y nos vemos en la próxima. Agradecer a WorldRusAudio, a FaceBee y a guitarristas.info por permitirme probar estos pedales. Y nada más que añadir, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!